bienvenidos a mi canal soy maya de maya indian beauty y hoy te voy a enseñar a tener estos ojos muy vibrantes con un paso a paso que espero que te guste antes de comenzar con cualquier maquillaje tonificó mi piel con el agua de rosas o el gulaf yal y luego también humecto mi piel y voy a usar esta crema hidratante de almendras puras y esto va a hacer que mi piel se suavice y sobre todo esté protegida de cualquier maquillaje una de las partes más importantes de el maquillaje en los ojos es tener nuestras cejas muy bien ordenadas le voy a dar su color natural las voy a rellenar un poco yo estoy usando una brocha angular voy a combinar el color negro una sombra negra y una sombra marrón para darle solamente la forma natural no dejarlas muy delgadas ni tampoco muy gruesas como ves la diferencia es notable ahora voy a delinear mis ojos sobre las pestañas esto va a hacer que las pestañas se vean mucho más abundantes y también que mis ojos se vean muchos más expresivos estoy usando este delineador me gusta porque es muy muy fácil muy delgada la punta y cualquier persona principiante puede hacerlo si no te sale muy bien y quieres hacer unos ojos de gato unos ojos almendrados te recomiendo ponerte una cinta y esta cinta la vas a poner de una forma angular este paso es crucial y es delinear nuestros ojos por abajo todos tienen la idea de que delinear los ojos con el color negro va a estar con nuestros ojos se vuelvan más pequeños pero eso no es cierto delinear nuestros ojos con color negro va a hacer que se vean muchos más expresivos y sobre todo va a hacer que el color de nuestros ojos se vean incluso mucho mejor estoy usando este calla esa prueba de agua viene en rolo de hecho de confort aceite de ricino y aceite de almendras siempre juntarlo con lo que ya he delineado que yo siempre delineo mis ojos por arriba debajo de las pestañas es muy fácil con el callal porque es muy suave que nuestros ojos se vean más grande lo siguiente es darle más luz a nuestros ojos y es por eso que voy a usar un corrector claro mucho más claro que el color de mi piel y lo voy a poner en la esquina del lagrimar voy a difundar muy bien con mi dedo con una brocha voy a tomar un poco de color blanco y voy a pasarlo muy suavemente todos lados de mi ojito voy a rizar mis pestañas yo no soy para nada amante de las pestañas postizas no creo que sean recomendables para un día a día así es que voy a realizar mis pestañas de inicios a medios y medios a puntas y luego el tip que todas ya sabemos ponernos dos máscaras estoy usando uno para darle un poco más de abundancia a mis pestañas y la otra para darle un poco más de forma curvilínea y ponerlos incluso un poquito más arriba de lo normal estos han sido todos mis secretos para tener unos ojos muy expresivos vibrantes que hablen por sí solos espero te haya gustado no olvides suscribirte a mi canal para muchos más vídeos también comentar debajo y darle un me gusta a mi página en facebook que es maya indian beauty no olvides suscribirte a mi otro canal que te dejo el link debajo un beso y nos vemos en el otro vídeo